Cuando yo me muera Hiciera mi cruz de madera Que me recuerden como yo era Que no me rajé a la primera Me dan sepultura Ya cuando me sientan perdido Y que no falten mis amigos Para que me hagan sentir vivo Las mujeres que adoré Que no me extrañen Y si fui tan importante No me engañen Las palabras de mi madre Nunca olvido Si yo muero Sus consejos van conmigo Que me recuerden como yo era Que no me rajé a la primera Me dan sepultura Ya cuando me sientan perdido Y que no falten mis amigos Para que me hagan sentir vivo Las mujeres que adoré Que no me extrañen Y si fui tan importante No me engañen Las palabras de mi madre Nunca olvido Si yo muero Sus consejos van conmigo La madera no me importa Ni el terreno donde quede No lloren Porque eso es lo que más me puede Se toman un trago A salud del cabrón y vago Lo que yo empecé Un día lo acabo La hora de marchar Me ha llegado Las mujeres que adoré Que no me extrañen Y si fui tan importante No me engañen Las palabras de mi madre Nunca olvido Si yo muero Sus consejos van conmigo Que me recuerden como yo era Que no me rajé a la primera Me dan sepultura Ya cuando me sientan perdido Y que no falten mis amigos Para que me hagan sentir vivo Las mujeres que adoré Que no me extrañen Y si fui tan importante No me engañen Las palabras de mi madre Nunca olvido Si yo muero Sus consejos van conmigo La madera no me importa Ni el terreno donde quede No lloren Porque eso es lo que más me puede Se toman un trago A salud del cabrón y vago Lo que yo empecé Un día lo acabo La hora de marchar Me ha llegado Un día lo acabo Un día lo acabo Lo acabo Adiós Lo acabo Gracias.